¿Cómo se llama el caballero? Se llama Don Víctor González ¿Víctor González? Sí, sí se llama él Bueno, pero le tenemos una sorpresa a Doña... A Doña Santos A Doña Santos Que dice Doña Santos, pase para acá Esa es la sombrita ¿Vamos a ser paradita o quieres estar sentada? Ah, que parada Pase, parada, se mira mejor Ahí Víctor le va a contar O mi esposa De una ayuda Que es para usted Y ahorita le van a decir de parte de quien Para que usted pues La reciba Vea lo que le mandaron Y lo que viene Así que Es un regalo muy especial Lo que yo le pedí a Dios Que bueno, Doña Santos Que bueno, Doña Santos Sí, pero habla en voz alta así como habla usted Acércate más Así que se oita Suéltese pues Quiero que salude a la hermana Susana de Uruguay Saludos para ella Saludos para ella En el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo Voy a saludar a la hermana Susana De Uruguay Uruguay Ahí está Ahí sí Le doy gracias a Dios ¿Verdad? Por todo lo que hacen con nosotros Viene esta ayuda De donde ustedes están Por medio de ellos Viene aquí a mi choza pues Voy a decir Y que Dios los bendiga allá donde están ¿Verdad? No tengo como pagarles Solo mi Padre que está en los cielos De mí no van a recibir No que van a recibir de otras personas Porque dice el Señor dando Se recibe de otro lugar No de la misma persona dice Entonces yo le doy gracias a Dios Y a ustedes allá donde están Que Dios los bendiga Que los tenga con vida y salud A toda su familia Y todos los que los están viendo Porque dice el Señor que hay que pedir Para recibir Para recibir Entonces yo le pedía a mi papayito lindo No tenía nada Y le dije Señor No sé de dónde voy a recibir Y tú me vas a dar Porque tú miras no tengo nada En mi hogar Tú miras De allá de los cielos Una hermana en Cristo me trajo mi puño de maíz Que yo ayer lo puse a cocer y a tortear Pero no tenía leña No me puse a tortear Hacer la masita Entonces también a ella Que Dios me la bendiga Y a ustedes lo que están haciendo Por esta viejita Porque ya estoy bien canocita Ya estoy viejita Yo entre eso le digo a mi hija A mi me dan ganas Le digo de ir a trabajar Para ganarme el pan de todos los días Y me dice ella mamita Ya no aguanta ir a sacar lavados Ya no aguanta agarrar el tapiscador Y ir a tapiscar Ya no aguanta agarrar el asadón Y ir a asadonear mamá Eso lo hacía antes Entonces me dice ella Primeramente Dios Dios la está ayudando En medio de mis hermanos que aquí están Que ellos traen esa ayuda Que ustedes mandan Entonces dice el Señor Que hay que clamarle a él Para que él bendiga A ustedes donde están Para que ustedes me den mis alimentos Que me mandan Y a los que están aquí mis hermanos Porque ellos los traen En medio de ustedes Que ustedes mandan ese granito de arena En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y Dios que bendiga a la hermana Que no puedo pronunciar bien su apellido Y su nombre Porque se me enreda bastante mi lengua Pero que Dios me la bendiga Con toda su familia Y que Dios me la guarde Donde quiera que ande En su trabajo Donde ella salga Que los ángeles de Jehová Acampen alrededor Que le temen y le defienden Dijo mi papá Estas son mis cortas palabras Y yo les doy gracias a ellos Que aquí están En este humilde hogar Y que me los cuide el Señor Donde quiera que anden también ellos ¿Verdad? Dando esas ayudas Que ustedes mandan A los que necesitamos también A aquellos que necesitan también Y que ellos Me los cuide el Señor En ese carrito donde anda Que el Señor se los ha regalado Con fuerzas de ellos No sé Solo ellos lo saben Y un papayito lindo que está En los cielos Estas son mis palabras Lindas Preciosas Porque no sabía Que hoy iba a ser Este día maravilloso Que yo iba a recibir Estos alimentos Yo le dije Señor No tengo No sé de dónde me vas a enviar papá Pero sé que cuando yo te pido Tú me das Y así es Yo le doy gracias al Señor En medio de estas personas Que lo han enviado Por medio de ese aparato Que me están tomando video Y ellos que se esfuerzan De traerlo a nuestro hogar Porque sin ellos No vienen Aquí a donde yo estoy Verdad Este humilde hogar Y que Dios Me los cuide A ellos también Y a ustedes Allá donde están Que el Señor Le derrame ricas bendiciones Estas son mis palabras Y que Dios Me los cuide Que la bendiga a todos Señor Santos Muy bien Mire pues Usted dice No la conoce Dice usted Pero mire Esta se la voy a enseñar Ella es Que preciosa Que linda Esta Ella es La de Rojo Si Y la muchacha Es su hija Que linda Que Dios me las cuide Donde están Casi tienen el pelo igual Si Es una flor de caña Dijo Así que saluditos A Señor Susana Yo tenía dudas También Yo he dicho Yo la he saludado En varias ocasiones En las entregas Que hemos hecho De parte de ella Pero quien será ella Decía yo Decía Allá en Estados Unidos Y resulta que No está En Estados Unidos Ella está Viviendo En Canadá Así que Señor Susana Bendiciones para usted Y a sus hijos Hasta Canadá Y pues En nombre suyo Aquí está Doña Santa Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que Dios la bendiga No tengo como coraje Porque yo no tenía nada Por eso dice el Señor Clávame a mí Dice Yo te responderé En tribulación Dice mi padre No sabía de dónde iba a venir No sabía de dónde iba a venir No sabía de dónde iba a venir Esta bendición Como le dije a mi papayito lindo Parada en la puerta Señores Yo no me puedo hincar Porque me delen en rodillas Papito Le dije Pero aquí parada Le dije Esta puertecita Te pío Que tú vas a proveerme Pero no sé de dónde Me va a venir esa bendición Papá Le dije Y me ha venido De una hermosa Mujer Preciosa Y que Dios las tenga alentadas Que las esté Porque no sabía yo Que le iba a recibir Y ellos que aquí están Que los traen a nuestro Mil de hogar Porque ellos se meneyan también Andarlos repartiendo Ellos Que los traen a nuestro Pero no sé No sé Y que tú más Había que te dar No sé No sé Ninguno De un No sé Hombre No? Gracias. 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 Gracias.